Cuasar TV, las noticias de Michoacán Alrededor de 1.200 normalistas de los planteles de Tiripetío, Cherán y el de Educadoras levantaron el plantón que mantenían en el centro de Morelia desde hace tres días. A las 3 de la tarde los jóvenes comenzaron a desarmar los campamentos y a subir cobijas, garrafones, mochilas y hasta conejos en los camiones que los regresarían a sus comunidades. Los estudiantes señalaron que se retiran por voluntad propia, pues según dijeron no quieren obstruir la avenida Madero durante el periodo vacacional. Informaron que los alumnos del plantel de Tiripetío se reunirán este sábado con el secretario de Educación Jesús Sierra para continuar las negociaciones. Nos retiramos sin ningún acuerdo por el momento. Mañana tenemos un acercamiento con el secretario de Educación para resolver los problemas que tenemos de la matrícula y la convocatoria en el ingreso. Marco Cetina aseguró que se liberaron las casetas de cobro donde se realizaban los boteos. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. La noche de este jueves se registró la explosión en una vivienda que era utilizada como narcolaboratorio en una colonia del poniente de Morelia. Los hechos se registraron a las 21.15 horas en la casa marcada con el número 107 de la calle Francisco Godínez de la colonia Fidel Velázquez, a donde se trasladaron los bomberos en atención a una llamada de emergencia que informaba sobre un incendio. En el sitio fueron encontrados diversos precursores químicos, así como ollas, guantes, máscaras y otros utensilios empleados por los cocineros de Enervantes. Con información de Sandra Sainz, informa Acosar TV. En menos de 24 horas murieron ahogados cuatro jóvenes en el lago de Siragüen, en Michoacán. Los tres primeros dos hermanos y su primo, quienes habían acudido a divertirse al lago, murieron ahogados cuando se metieron a nadar, al parecer bajo los efectos del alcohol, siendo rescatados sus cadáveres por pescadores del lugar. Sobre los hechos se sabe que a las 15.30 horas de este jueves, los hermanos Antonio y Yunuen Sagrero Mata, de 29 y 24 años de edad, y su primo Pedro Sagrero Pérez, de 25, todos originarios y vecinos de San Juan Tumbio, en Pátzcuaro, se metieron a nadar en la orilla del lago, en el poblado de Plutarco, Elías Calles, Ocupándaro, municipio de Salvador Escalante. Casi 24 horas después, este viernes, habitantes de la comunidad de Siragüenque caminaban por la orilla del lago, en el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos, el jueves. Vieron que flotaba en el cuerpo de un joven, por lo que le dieron aviso a las autoridades. Cuerpos de auxilio sacaron del agua el cuerpo de quien fue identificado como Cristian Paz Ballesteros, de 17 años de edad, quien al parecer acudió al lago en compañía de otros jóvenes a nadar, pero se sumergió y ya no volvió a salir a la superficie. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las acciones de ley. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga recordó otro aniversario luctuoso de su guía espiritual en una ceremonia que tuvo lugar en el Jardín de las Rosas y donde el arzobispo de Morelia, don Alberto Suárez Inda, fue el orador. Suárez Inda dijo que no se debe pensar solo en función de su actividad episcopal, porque entonces su vida y su obra puede quedar desfigurada. Su dilatada actuación laical y episcopal tiene el inconfundible sello de unidad de vida que supo mantener su vida en fe en medio de sus ocupaciones ordinarias. Informó Jaqueline Huerta. A ocho meses de la desaparición en Paracho, Michoacán, de Diego Antonio Maldonado, Ana Belén Sánchez y Luis Enrique Castañeda Nava, sus familiares revelaron que sí se pagó una fuerte cantidad de dinero para su rescate, pero no han aparecido. Un padre que se llama Juan de Dios Ávila, muy amablemente nos hizo favor de arriesgar su vida y traérselo a estas personas el dinero. Por nuestra parte fueron 500 mil pesos y él aportó otros 500 mil pesos, más aparte unas tierras que donó él de aquí de Michoacán. Durante una visita a Morelia, Laura Beatriz Castañeda Guerrero, mamá y tía de dos de los varones desaparecidos, dijo que el 10 de marzo la Procuraduría General de la República les informó sobre el hallazgo de objetos que hoy pudieran llevar al paradero de los jóvenes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Más de 700 productores michoacanos de mezcal podrían triplicar sus ingresos con la firma del convenio entre el gobierno del estado y el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, Comercam, para iniciar el proceso de certificación de esta bebida que desde hace 400 años se elabora en Michoacán. Michoacán el día de hoy firma con la Comercam, lo que solicitamos es que los certificadores estén aquí en Michoacán para que todos aquellos que tengan esta actividad no tengan y no surjan con mucho tiempo en que vengan los certificadores de otros lados. En el estado se encuentran 448 hectáreas de magueyes plantados y se producen más de 260 mil litros al año. Cuando se consiga la certificación, los niveles de producción se incrementarán ya que el gobierno del estado está invirtiendo 2 millones 800 mil pesos para equipar a los productores. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Con la presentación del libro Morelos y otras historias del autor Julio Moguel, quedaron oficializados los trabajos de la Comisión Especial para los festejos del Bicentenario de la Constitución de 1814. La lucha de Morelos, los sentimientos de la nación que se llevaron a cabo, es de gran importancia que vayamos a celebrar los 200 años. Estamos contentos porque además de ser de Apatzingán, hemos vivido desde jóvenes, desde chicos, desde niños, lo que ha representado Morelos en mi distrito. El diputado Osvaldo Esquivel, integrante de la Comisión, manifestó que esta celebración propiciará que se le dé un impulso a los municipios de Tierra Caliente que recorrió Morelos. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. En el marco de la edición 11 del Yastival Morelia, este viernes se presentó el concierto de Fernando Mendoza Trío, en Ciudad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. La Universidad Michoacana cuenta con un programa cultural donde cada viernes presenta conciertos en el pasillo principal de CEU para que la población estudiantil tenga una oferta de distracción. Fernando Mendoza Trío nació en el 2002 para dar una oferta artística más amplia, se ha presentado en diversos escenarios nacionales y cuenta con un repertorio amplio de producciones propias. El órgano electoral no se dejará presionar por los partidos políticos en la toma de decisiones, afirmó el nuevo presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, luego de rendir protesta ante el Pleno del Congreso del Estado. Ya tenemos experiencia dentro de lo que es el campo y obviamente no nos dejamos presionar bajo ningún factor que no sea el factor legal. El nuevo presidente del órgano electoral dijo que el instituto mantendrá su mística de trabajar bajo criterios estrictamente de legalidad, imparcialidad y profesionalismo. No se ha determinado si habrá reestructuración al interior. Con información de Dulce Arriaga, Informa Guasar TV. La mañana de este viernes fue asesinado a balazos un ganadero en una colonia del poniente de Morelia, quien ya sin vida impactó su camioneta en que viajaba en un poste. Los hechos se registraron a las 8.35 horas de este viernes en la esquina de la calle Alberto Coria y carretera Charo, cerca de la Bola Blanca. En este lugar quedó el cuerpo sin vida de Leodegario Ponce Huerta de 36 años de edad, quien vivía en la calle Ernesto Soto de la misma colonia, mismo que recibió por lo menos cuatro impactos de bala en la cabeza. Con información de Sandra Sáenz, Informa Guasar TV.